Hola, ¿qué tal muchachos? Les doy la bienvenida a esta segunda clase de matemáticas 3 para la tercera secundaria, donde vamos a ver lo que es el volumen de conos. Bueno, un cono sabemos que es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada que termina en un vértice y un plano circular como base. Entonces, esto es lo que es básicamente un cono, ustedes ya lo deben de recordar. Y en este caso, el volumen de un cono está determinado por el área de la base por altura sobre 3. Si se dan cuenta, sería la misma fórmula que vimos con el cilindro, pero la diferencia es de que esa fórmula está dividida entre 3. Sabemos que el área de la base, bueno, la base sigue siendo un círculo, por lo tanto, podemos decir que el área de la base está determinada por pi por radio al cuadrado y se multiplica por la altura y a su vez se divide entre 3. Bueno, recordemos que las unidades de medición siguen siendo cúbicas y pueden ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, yardas cúbicas, pulgadas cúbicas, es decir, cualquier unidad de distancia, pero elevada al cubo para poder obtener lo que sería un volumen. La explicación del por qué está dividida entre 3. Se dice que si yo tengo un cilindro, ajá, donde su base circular sea la misma o tenga las mismas medidas que la base de un cono, también circular, y que la altura del cilindro también sea la misma altura que la del cono, ajá, si en este caso tanto el cono como el cilindro tienen esas mismas medidas, me doy cuenta que si yo quisiera llenar de alguna sustancia o de algo este cilindro, me doy cuenta que para llenarlo requeriría de 3 veces la medida del cono, ajá. Por lo tanto, si yo quiero determinar el volumen de un cono, ajá, lo único que tengo que hacer es sacar el volumen total de un cilindro y dividirlo entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque nada más yo quiero saber el volumen de un solo cono. Entonces, a grandes rasgos, esta sería la explicación del por qué esta fórmula del volumen del cono. Bueno, ¿qué necesitamos saber para calcular el volumen de un cono? Básicamente, nosotros requerimos lo que ya les mencioné, lo que es el radio, ajá, el radio y la altura del cono para saber su volumen. Cabe mencionar que esta fórmula también puede ser expresada de esta manera. Aquí tengo pi por radio al cuadrado por altura entre 3, que es lo mismo que un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Esto ya lo había explicado en clases anteriores de cómo se puede hacer este procedimiento, pero vendría siendo lo mismo. Se los pongo aquí porque lo pueden encontrar en algún libro, tanto de esta manera como de esta manera, o incluso de las dos. Entonces, el radio se refiere a lo que es la base del cono y la altura, pues a la altura propia de lo que es el mismo cono. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde dice, se tiene un cono cuyo radio es de 7 centímetros y altura de 20 centímetros, determinar su volumen. Bueno, en este caso no hay ningún problema, ya me están diciendo que el radio, que es lo que necesito, tiene 7 centímetros y la altura tiene 20 centímetros. Lo que tengo que hacer es sustituir directamente los valores. Entonces, radio 7, altura 20. Me quedaría de esta manera. En este caso, respetando la jerarquía de las operaciones, me doy cuenta que primero debo elevar al cuadrado esta cantidad para después hacer la multiplicación entre las cantidades restantes. Por lo tanto, 7 centímetros al cuadrado sería 7 al cuadrado, 49 y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. En este caso, ya puedo hacer la multiplicación de 49 por 20, y centímetros cuadrados por centímetros me daría centímetros cúbicos. Acuérdense que es como sumar las potencias que ya lo habíamos visto, 2 y 1 que hay aquí me daría 3. Entonces, 49 por 20 me da 980, y centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. En este caso, para darle un valor más aproximado, vamos a cambiar la letra de pi por su valor, que sería 3.14 aproximadamente, y hacer la multiplicación de las cantidades. 3.14 por 980 me da 3.077.2 y centímetros cúbicos, porque en este caso el valor de pi no tiene dimensiones, entonces se quedan las mismas dimensiones que teníamos en la cantidad anterior. Aquí ya podemos hacer la división de 3.077.2 entre 3, que me da aproximadamente 1.025.73 centímetros cúbicos. ¿Por qué aproximado? Porque como no tomamos el valor de pi de todos sus números, pues nada más ponemos un valor aproximado. Entonces, este sería el volumen y la respuesta a este ejercicio. Vamos a ver otro. Se van a fabricar conos de papel para una máquina dispensada de agua. Se pretende que los conos tengan una capacidad de 602.88 centímetros cúbicos. ¿Cuál debe ser la altura de los conos si se desea que el ancho máximo de los mismos sea de 12 centímetros? Bueno, ¿qué datos me están dando? Me están diciendo que ese cono va a tener un diámetro de 12 centímetros, ¿cierto? Porque me están diciendo que ese es el ancho, sería el ancho máximo. Obviamente el ancho máximo no es la parte de aquí arriba, ¿verdad? Porque ahí sería un ancho mínimo, tal vez el de acá. Ah, entonces el máximo ancho va a ser el que tiene en la base. Entonces, el ancho vendría siendo el diámetro. Pero yo no necesito el diámetro, yo necesito el radio. Por lo tanto, necesito nada más la mitad, que sería esto. Entonces, la mitad sería 6 centímetros. Ese sería el radio. Sin embargo, aquí me están dando que el volumen. Y lo que me están pidiendo es la altura del cono. Entonces, voy a tener que checar mi fórmula, que sería la misma. En donde, en vez de poner el volumen, pues pongo... Bueno, en vez de poner la V de volumen, voy a poner su valor, que ya me lo están dando. Que lo pongo de esta manera. Y el radio también lo pongo. Altura, se queda la H porque no me están dando ese valor. Por lo tanto, pues la dejo de esa manera. Y para encontrar su valor, lo que tengo que hacer es despejarla. Recuerden que despejar es dejar a la variable solita, positiva y en la parte de arriba. Entonces, vamos a quitarle todo lo demás, poco a poco. Entonces, me doy cuenta que ese 3 está dividiendo a todo lo demás. Ese 3 lo puedo pasar del otro lado multiplicando. Ajá. Perdón. Antes de eso... Perdón, perdón. Antes de eso... Vamos... Bueno, pueden hacer cualquiera de los dos pasos. Pero siguiendo aquí lo que puse en las diapositivas, voy a poder elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, 36 centímetros los elevo al cuadrado y eso me da 36 centímetros cuadrados. Ahora, si para despejar a H voy a decir que el 3 que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Y me queda de esta manera. Ahora, en este caso, 36 centímetros cuadrados está multiplicando a H y también pi está multiplicando a H. Ambos están multiplicando a H. Por lo tanto, ambos yo los podría pasar del otro lado dividiendo. Ajá. Entonces, me quedaría algo como lo que tenemos aquí. Ahora, simplemente hago las operaciones. Puedo hacer la multiplicación arriba. Ajá. Y la multiplicación abajo. Pero, en este caso, el valor de pi lo vamos a cambiar por su valor aproximado que es de 3.14. Haciendo las multiplicaciones tanto arriba como abajo, me da estos resultados. Ajá. Y al final únicamente tengo que hacer la división. Entonces, al dividir 1.808.64 centímetros cúbicos entre 113.04 centímetros cuadrados, ajá, me va a dar 16 centímetros. Ajá. Ahora, ¿por qué centímetros? Porque si regresamos, bueno, recuerden que aquí, si yo divido estas unidades de medición, centímetros cúbicos en centímetros cuadrados, recuerden que en la división de bases iguales, las potencias se restan. Entonces, sería 3 menos 2 me da 1. Pero, obviamente, ese 1 dijimos que no se pone, ¿cierto? Entonces, me quedaría centímetros a la 1. Entonces, la respuesta y la altura de este cono que se requiere sería de 16 centímetros. Esa sería la respuesta. Bueno, como tarea, les voy a pedir que resuelvan las páginas restantes del tema 30. Ajá. Con esto concluiríamos ya ese tema. Y, pues bueno, les voy a pedir de favor que de tarea para Semana Santa, se pongan al corriente con todas las páginas que les hagan o temas que les hagan falta de su libro, así como las autoevaluaciones que ahí vienen, por favor, para que me manden una fotografía de su tarea y yo la pueda ir checando. Los correos donde me los van a mandar son a estos dos. Les voy a pedir de favor que sus dudas y tareas las manden a los dos correos. No vayan a mandarlos solamente a uno, ¿ok? Manden a los dos correos. Ajá. Si tengo una duda, la mando a los dos correos. Si tengo ya que mandar mi tarea, la mando a los dos correos. Esto porque si yo tengo el problema con algún correo, pues puedo tener el otro de respaldo. ¿Sale? Entonces, eso se los encargo. Y a su vez, les voy a dejar estos dos videos para que los chequen y puedan complementar la información que les acabo de dar en esta clase. Entonces, por mi parte, eso es todo y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!